Hay un programa que están desarrollando entre la Secretaría de Educación Departamental, la Subsecretaría de Calidad, el ICBF y Confenalco, en donde han seleccionado como 150 sedes del departamento, dentro de esas 12 del municipio de Pradea, la sede de Santa Isabel y la sede de San Juan Bosco. Estuvieron en la Semana Santa, precisamente, la Secretaría de Planeación Municipal, la Secretaría de Educación, mirando la posibilidad de inversión. En ese sentido, se vincula también la gobernación a hacer una especie de asesoría, a presentar su asistencia técnica frente al diseño que se debe aplicar a la obra que se va a ejecutar. El objetivo es coordinar con ellos la nueva implementación del comedor, que en estos momentos está siendo requerido por la Unión Ejecutora de Hacenamiento, porque no cumple con los lineamientos de la resolución 3075 sobre la construcción de restaurantes escolares. Una de las principales actividades que desarrolla la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, es el mejoramiento de los ambientes. Es importante que el ente territorial departamental, que el ICBF y que con FENALCO, se den cuenta que la Administración Municipal tiene la plena voluntad de contribuir en este proceso. Entonces, lo que se viene es asesorar sobre la infraestructura y qué se puede hacer al respecto. Entonces, hay una serie de falencias en las cuales tienen que acomodarse para poder dar cumplimiento a esa norma. Pues que deben haber, entre otras cosas, tres áreas perfectamente diferenciadas, que son el área de cocción o preparación, el área de servicio y el área de almacenamiento. En este momento, pues la Alcaldía se ha comprometido o de pronto nos va a colaborar en la renovación de ese comedor para que los niños puedan tener un sitio más adecuado donde poder alimentarse. Pues los trabajos se deben hacer después de que terminan las vacaciones los muchachos.